hola cómo están todos soy Chen estos días he visto una publicidad en facebook es una marca de cerveza artesanal que se llama La Paz está vendiendo artesanales que han hecho en su fábrica y lo compre para probarlos y después darle una opinión personal mía ahí vamos aquí les voy a dejar a ver los seis cervezas que he comprado llama atención a mí son estos dos coles y otro que se llama Lopelac bueno y vamos a comenzar primero con el colch esta tiene menos grado de alcohol tiene 4.8 porcentaje de alcohol y viene 330 mililitros es bueno comenzar con con la cerveza que tiene menos alcohol ya que si ahora tomamos una cerveza que tiene mayor grado de alcohol después ya no ya no me sabe nada los que tienen menos alcohol y está el estafador sí si me parece rico esta cerveza de aquí es una cerveza frescante una cerveza suave entonces recomiendo a la persona que le gusta cerveza light puede tomar esta cerveza ya que a la persona que le gusta mayores sabor tal vez no le va a gustar no es tan fuerte como la hipa y no es tan suave como lager que está entre medio de ellos si recomiendo a la persona que lo compre para probar ahora vamos por otra cerveza dejamos eso acá y vamos con la cerveza Lopelac aquí vamos a coger que no se riegue de nuevo bueno ese no se riego mmm tiene un olor muy especial que no sé cómo explicar ojo esta cerveza de aquí tiene mayor grado de los sabores que he comprado viene 9.7 porcentaje de alcohol así que a la persona que no le gusta cerveza fuerte no le sugiero que compre si es rico simplemente es un sabor que tal vez no puede encantar a todas las personas ya que al finalizar le saborear como tiene una sensación de medio amargo para la persona que no le gusta cerveza amargo yo no le sugiero que compre y para la persona que son pollitas que no sabe tomar mucho tampoco le recomiendo porque al tomarlo si se siente bastante sabor de alcohol yo si lo compraría para de vez en cuando pero no siempre porque yo acabo de decir que es una cerveza que tiene un sabor muy especial que no siempre me va a encantar para tomar después le habré probado las cervezas podemos concluir las dos cervezas son buenas y merecen sus valores para la persona que le gusta cerveza refrescante yo le recomiendo que compre la cerveza colch al tomarlo se siente un sabor de lupus que resalta la característica de esta cerveza y para la persona que le gusta cerveza con mayor alcohol y que lleva un sabor amargo yo le recomiendo que compre la cerveza Heller Topelok al tomarlo se siente un sabor de malta que se distribuya en su boca y después de unos segundos del crutierro se siente que vuelve un sabor amargo mi familia han probado esta cerveza conmigo y tenemos diferentes opiniones al final a ellos le ha encantado la cerveza Heller Topelok Heller Topelok y a mí me gustó bastante la cerveza colch otros cuatro sabores de cerveza artesanales yo voy a hacer en otros vídeos y pues si te ha gustado mi vídeo compártelo y suscriba a mi canal y activa el timbre para que pueda recibir mis vídeos a primer tiempo soy Chen nos vemos a la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!